este segmento a mí me encanta y gracias a mi herida y bella gitana por invitarme a uno de los segmentos favoritos de diseñando vida con gitana porque porque tenemos la oportunidad de conversar con nuestro psicoterapeuta Juan Almanzar y despejar todas las dudas en el día de hoy es un caso que me toca muy personal y yo quería compartir con él este tema y que ustedes también los televidentes puedan nutrirse y que yo sé que hay muchos padres al igual que yo pasando por esta situación vamos a hablar de la codependencia de nosotros como padres hacia nuestros hijos muchas veces lo hemos visto viceversa pero esta oportunidad vamos a ver cómo nos desarrollamos nosotros y que cuando rompemos esa línea qué parámetros nos rompe doctor bienvenido diseñando vida su casa gracias nuevamente por estar aquí en su dinámico y instructivo programa diseñando vida con gitana doctor estábamos hablando detrás de cámara a un tema muy importante y es algo que a mí me ha tocado de cerca y es la la codependencia emocional y afectiva con mi hijo yo tengo un hijo de 15 años y en esta oportunidad me tocó traerlo a eeuu y dejarlo aquí porque su papá le hizo viajes porque le salió todo pero yo no vivo en estados unidos yo vivo en la República Dominicana entonces yo tengo un trauma totalmente porque yo creé un vínculo más allá del que debería de crear madre e hijo sino como afectivo de amigo como la cámara camaradería y entonces eso me ha afectado y de verdad yo quiero que me ha espero que usted y a todos los televidentes a las madres que quizás están pasando por esta situación al igual que yo y nos dé un consejo o cómo podemos lidiar con este tipo de situación bueno primero vamos a establecer que lo que tú estás experimentando como muchos padres que están ahora mismo disfrutando de este maravilloso programa es un fenómeno muy común que se da entre la relación de padres e hijos y nosotros como padres nuestra naturaleza humana es desarrollar una relación afectiva con nuestros seres queridos especialmente con nuestros hijos se desarrolla desde el momento en el momento que en el momento que sabemos de que una criatura que viene compartiendo tantas cosas de nosotros especialmente el elemento genético pues naturalmente comenzamos a desarrollar esa relación emocional esa relación afectiva ahora bien cuando se convierte en una condependencia que a veces quizás no sea tan saludable tenemos que recordar que parte del trabajo que nosotros como los padres hacemos con nuestros hijos es de crearle una independencia una autonomía tanto en el área física en el área emocional facilitar un desarrollo en todos los ámbitos de su vida entonces si estamos extremadamente envueltos o estamos entreado en donde no hay una clara separación entre quien es el hijo o la hija o la hija o el padre pues esto puede convertirse de una manera negativa negativa e impedir el autodesarrollo de ese niño porque ese niño o esa niña obviamente también va a desarrollar esa codependencia hacia el padre o a la madre por lo tanto pues se le va a dificultar su autodesarrollo para poder funcionar en diferentes aspectos de su vida o en el caso mío que el hijo mío tiene una independencia tan grande que como decimos el buen dominicano no me para a volar y dice mami tranquilízate relájate que tú siempre me vas a visitar y yo digo Dios mío pero cuando fue que él creó esa independencia de mí y yo no lo he podido superar doctor de verdad necesito terapia me tiene que dar una cuanta consulta antes de yo irme para que me ayudé doctor cómo podemos disociar nuestro rol como padres y la amistad o la confianza extrema que a veces queremos compartir o tener con nuestros hijos Sí, es muy importante establecer que nosotros somos padres primero y aunque es importante desarrollar una comunicación, una relación abierta con nuestros hijos en donde ellos puedan abiertamente expresarnos cualquier situación que estén pasando o cualquier situación que estén lidiando no podemos perder el hecho de que somos sus padres primeramente Entonces hoy en día muchos padres confunden el rol en donde quieren convertirse su mejor amigo o su mejor amiga de su hija o de sus hijos entonces eso no es saludable tenemos que mantener muy claramente de que somos padres primeramente y que ese es nuestro rol aunque como reitero nuevamente tenemos que mantener una comunicación abierta y honesta con nuestros hijos En la producción de diseñando vidas tienen preguntitas que nos mandan a través de nuestro correo electrónico y más adelante vamos a ver cuáles son esas preguntas que la gente quiere saber de su boca cómo pueden lidiar con esta situación Venimos en breve en diseñando vidas con gitanas Entonces, vamos a ver el teléfono Yo digo, yo vengo aquí ¡No sé qué medo! Digo lo hago en dónde ya?